Hola, ¿qué tal? Hola, bebé. ¡Hola! Estamos en la Galería de Arte Nacional y me acompaña Víctor Guillén, al fin, después de mucho tiempo puedo estar grabando con él porque siempre lo estoy persiguiendo a ver qué está haciendo. ¿Primera vez que te haces? ¿Me entasas, niña? La Galería de Arte Nacional es el museo más grande en Venezuela y uno de los mayores de Latinoamérica. Hay piezas de la época prehispánica, pinturas coloniales, esculturas y obras de arte moderno. Como artistas de mayor importancia tenemos a Pizarro, Botero y, por supuesto, Arturo Michelena, entre otros. La intención de esta galería es resaltar el arte venezolano en un solo lugar. Acá se tiene el mayor patrimonio artístico que posee el país. Seguimos caminando parte de las salas del museo. Como ya pueden ver, es bastante amplio. Así que les recomiendo tener mucha información. Les recuerdo que la entrada es gratis y que no pueden tomar fotos con flash. ¿Cómo se llega a la galería? Fácil, pues normalmente me bajo en la estación Bellas Artes pero también tiene cerca la estación Parque Caraújo. La galería está abierta de martes a domingo e incluso los días feriados. Y bueno, les dejé lo mejor para el final. Y es que una de mis partes favoritas de esta galería es el famoso cuadro Miranda en la Carrata. Obra de Arturo Michelena. Cuando se cumplió 80 años de la muerte de Miranda, el presidente Joaquín Crespo pidió esta pintura. También se tiene una copia en la alcaldía de Valencia, lugar donde nació Michelena. En el cuadro hay ciertas cosas que llaman la atención. El rostro, el grillete, el plato, la silla, la cama y los libros. Cada una tiene un significado. El rostro decepcionado que parece estar mirándote y es un poco tétrico gracias al efecto de la pintura que te conecta con las emociones de ese momento. El grillete que representa su estadía en la cárcel, el plato, la pobreza, la silla, la soledad, la cama de paz, la antigüedad y los libros La Educación. Ahora, curiosidades. ¿Sabías que es el único venezolano y además caraqueño cuyo nombre está grabado en el arco del triunfo de París en Francia? Visitar esta obra creo que es lo más cerca que he estado de París. Qué orgullo, ¿no? También pueden creer que aún no se reconocen los restos de Miranda. Pues sí, ya que murió en la carraca y fue enterrado en una fosa común. Y seguro ya esto lo han notado y al igual que Bolívar el nombre de Francisco de Miranda aparece hasta en la sopa. En Caracas se ve su nombre en calles, plazas, parques, avenidas y autopistas. De hecho, uno de los estados con mayor población del país lleva su nombre el estado Miranda. Este lienzo es la unión del intelecto venezolano con Francisco de Miranda como tema, Arturo Michelena como pintor y el escritor Eduardo Blanco como modelo. Esta es mi parte favorita de todo el museo. Me encanta cómo se ve la estructura. Esa es la mejor parte del museo. Me encanta porque se puede ver la estructura como ya pueden ver, el techo. Les recuerdo que no pueden tomar fotos con flash. La entrada es gratuita. También tiene cafetería y un auditorio. Así que bueno, hasta un próximo video. Espero que les haya gustado este recorrido. No dejen de venir y ser turista en Caracas. Acá abajo en la caja de descripción les dejo el link para mis redes sociales donde pueden ver más fotos de las obras y gracias por acompañarme. Hasta luego. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta. ¡Chau! 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 ¡Chau!